En este vídeo veremos, mediante un ejemplo, el trámite de envío de una notificación electrónica y postal. Accedemos a la tramitación de un expediente y, posteriormente, a la gestión de interesados. Confirmamos los datos de notificación electrónica y postal. También corroboramos que en tipo de notificación, está marcada la doble notificación, para realizar el envío electrónico y postal. Si solo queremos el electrónico, es necesario marcar la opción de notificación electrónica obligatoria. Creamos el trámite de envío a Notifica. Adjuntamos el documento de salida. Finalizamos el trámite. Cumplimentamos los campos requeridos para la notificación. En Destinatario de la notificación, podemos elegir nosotros mismos los destinatarios, marcando la opción de, a otros interesados o dejar la opción de destinatarios por defecto. El tipo de notificación es doble, como vimos en la gestión de interesados. Trámite de envío a Notifica en estado procesándose. Podemos actualizar el estado del trámite, para ver cómo va evolucionando. También podemos ver el detalle del trámite y del propio envío. Datos de la notificación, tanto electrónica como postal. Estado de la petición. Actualmente procesándose, con la notificación electrónica y la postal pendientes de envío. Si actualizamos el estado, podemos ver que se ha actualizado el estado de la notificación electrónica a enviada. Si esperamos un tiempo y volvemos a actualizar, podemos ver cómo el estado de la petición ha cambiado, añadiendo el estado disponible para la notificación electrónica. Se pueden consultar los estados de las notificaciones telemáticas, a través de una consulta en la plataforma de tramitación GMA. Para ello, accedemos al módulo de consultas y seleccionamos la consulta preparada para ello. 50 estado de las notificaciones. Una vez ejecutada con los parámetros requeridos, se nos mostrará un listado con los expedientes y el estado en el que se encuentran sus notificaciones. La consulta preparada con las notificaciones telemáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!